Si, Ornautas de CaracolTV.com, bienvenidos a esta entrevista y bueno Dani, bienvenido a nuestro portal Vamos a hablar de ese disco que lanzaste con todas las de la ley, con una super rumba, no? Claro que si, bueno, esto es una canción que se llama La Celosa Es una canción que ya era una champeta en Cartagena de un cantante nuevo que se llama Yonete Nos conocimos, hicimos una buena amistad, hicimos una versión nueva de champeta con merengue Donde cantamos los dos, donde mezclamos el ritmo de él y el mío A la gente le ha gustado mucho, la lanzamos, está sonido por todo lado Nada, felices y feliz yo Ahora, por qué involucrarse en este género de la champeta? El merengue es un ritmo que se puede mezclar con cualquier cosa Porque la base rítmica del merengue da para todo A mi, en mi experiencia personal con el merengue Yo he hecho merengue urbano, merengue calle, merengue flow, merengue clásico, merengue tal Pero esos son fusiones al final En este caso la champeta y el merengue no pelean, al contrario, son dos ritmos del caribe, son dos ritmos como hermanos Y tú oyes la canción y cambia de champeta a merengue y de merengue a champeta y no se siente el cambio Además la letra que es de Yonete y como te decía la canción original era una champeta sola que es de él La letra es jocosa, es divertida, es como para dedicársela a las mujeres celosas Tú no eres celosa, ah bueno Entonces es chévere, es una onda bien divertida La gente se la ha tomado como una canción divertida Y es una canción que está sonando en todas las estaciones de radio Juveniles, tropicales, no tropicales, en todas las discotecas Entonces pues bueno, ahí se vio el resultado, o sea funcionó la mezcla Nos gustaría ya para cerrar esa entrevista que nos cantes un poco de esa canción, ¿te parece? Un pedazo porque el otro pedazo lo canta Yonefe Busco una mujer que me quiera Pero que no sea tan celosa Porque la que tenía lo era Ya no quiero saber de esas cosas Te la dejo ahí Dani muchísimas gracias y ustedes sigan ahí muy conectados Con todo el contenido exclusivo que les presentamos a través de www.caracoltv.com Chau, chau